Vamos a oír esto, vamos, échale hombre Ese ritmo que te va a encantar Te va a gustar Porque esto es para ti Para ti Alexito Que conquistaste mi corazón Es Salai Soy Salai Así, 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 pisando Eso Somos Chitano Salai ¡Eso! ¡Saleco Chabamba, señores! ¡Mirad que salimos de crucero! ¡Ella! Ese es tu labio rojo Salai Me están enloqueciendo, vida Ese es tu labio rojo Salai Me están enloqueciendo, vida Pero voy a conquistarte Salai Con este zapateadito, vida Pero voy a conquistarte Salai Con este zapateadito, vida Así, así, así me quieres a mí Así, así te quiero yo a ti Con el Salai yo te conocí Con el Salai yo me enamoré Sí, sí Así, así te quiero yo a ti Así, así me quieres a mí Con el Salai yo te conocí Con el Salai yo me enamoré Y dónde están Alberto Carrión y la señora Tomasa Ramos Baila que bella que bella es el ritmo, es el ritmo, es el ritmo, se apagó en toda la buce Baila que bella que bella es el ritmo, baila no es el ritmo ¡Ay, qué bonito! Cómo me gusta belleza, amorcito de mi vida Zapateadito, cariñito, bailando posa en algo divino No me gusta verte bailar, amor se toque en mi vida Zapateadito, cariñito, bailando posa en algo divino Si tú quieres el cariñito, bailando este ritmo Sigue los pasos que lloré, rompiendo tus pepitos Si tú quieres el cariñito, bailando este ritmo Sigue los pasos que lloré, rompiendo tus pepitos ¡Ay! Adubación Sentimientos del Sur Para los verdes amigos de Batuta Producciones, Báquina Estudios 1 Ahora vamos a la canción Zapateadito, zapateadito, eso Zapateadito, eso, zapateadito Labianos, bailando este ritmo ¿Dónde están las papinas Ramos? Ya le dan más a la mano, ahora Maigando, bailando este ritmo ¿Dónde están las mujeres? Zapateadito Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida, zapateadito cariñito, bailando con salvo mi vida. Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida, zapateadito cariñito, bailando con salvo mi vida. Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo, sigue los vasos mi chavita, rompiendo los cantitos. Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo, sigue los vasos mi chavita, rompiendo tus cantitos. ¡Sí! ¡Zan bateando! ¡E.B.M.! ¡Zan bateando! ¡E.B.M.! ¡Zan bateando! ¡E.B.M.! ¡Zan bateando! ¡Zan, zan, zan! ¡Zan bateadito! ¡Zan, zan, zan! ¡Zan bateadito! ¡Zan, zan, zan! ¡Zan bateadito! Písale, písale, písale. ¿Verdas diciendo que te marcharás? ¿Quieres volar a otro cielo salar? No te preocupes, ya te puedes ir, pero recuerda tu infamia salar. Tanto dolor que me causó tu amor, tanto cariño despreciar salar. Jamás te olvides de mi cariño, no te equivoques de rumbo salar. Si te vas con los gritos fugaz, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás, aunque llores jamás volverás. Si te vas con los gritos fugaz, en mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás, aunque llores jamás volverás. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Baila que baila! ¡Sí, sí! ¡Gosa que goza! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! ¡Sí! ¡Girando salen! ¡Salen! ¡Salen! ¿Dónde están los aplausos? ¡Déganse las palmas arriba todo el mundo! Palmas, palmas que suenen! Palmas, palmas que suenen! Palmas, palmas que suenen Palma, palma que suene Hombres y mujeres que levanten la manito Hombres y mujeres que levanten la manito Hombres y mujeres que levanten la manito Y aquí para allá Y aquí para allá Y aquí para allá Y aquí para allá Sí, sí Eba Gracias Si sería plata, sería más lindo Bueno, queremos agradecer de todo corazón